El policial que habla de lesiones leves culposas en accidente de tránsito, esto fue 7.50 del domingo, se hizo presente una persona en la comisaría manifestando que a la salida del pub ubicado en calle 20 y casi esquina con 17, dos masculinos en una motocross 150 tuneada con calcomanías fluorescentes, fosforescentes color amarillo, dominio, dal dominio, habrían chocado a su hija, la llamada Constanza N, la cual también se dirigía en su moto marca Guerrero, modelo Trip 110 color azul, por calle 20 y calle 17. Dándose los mismos, los dos sujetos que iban en la moto se dieron a la fuga y que la moto que había colisionado a su hija se encontraría estacionada, abandonada aparentemente, en frente de la farmacia Astejiano, cito, en calle, avenida 18 y calle 15 de este medio. Según su parecer la habían abandonado ahí, se le dio aviso al móvil de la policía con el objetivo de verificar la veracidad de los dichos de la persona que fue a hacer la denuncia, mientras que otro personal policial procede a entrevistarse con la enfermera de guardia, quien manifiesta que momentos antes al arribo de la policía había ingresado una paciente por accidente de tránsito tratándose de la joven de 25 años. La misma fue examinada por la doctora de guardia, quien debido al hecho sucedido le realizó una sutura con cuatro puntos en la rodilla derecha y que la joven ya había sido dado de alta. Se hace constar que los efectivos policiales antes mencionados, constituidos en la esquina de avenida 18 y calle 15 de este medio, pueden visualizar en el cordón oeste de la arteria de calle 18, a pocos metros de la intersección con la esquina, se encontraba estacionada la moto marca Motomel 150 de color negra y amarillo fosforescente y la cual coincidía con las características aportadas por el denunciante. Por lo que estando el móvil en el lugar, con las balizas encendidas y viendo que no se acercaba persona alguna, y habiendo transcurrido 15 minutos aproximadamente, se preguntó a unos transeúntes que pasaban por el lugar si conocían al propietario de dicha moto, manifestando desconocer quién era el propietario y ante la posibilidad de que dicha moto la hayan abandonado y sea un elemento de prueba en la presente causa, se toman vistas fotográficas en el lugar y siendo las 8 y media de la mañana del domingo, se procede al formal secuestro en presencia de un testigo ocasional y a posterior dicho rodado es trasladado a esta dependencia policial. Aparentemente, los dos jóvenes que iban en la moto, la abandonaron luego de protagonizar este accidente en pleno centro y dejar tirada en el piso a la otra joven que iba en la otra motocicleta. Esto fue domingo. A la mañana, 6 y media, en la esquina de 17 y 20, después la moto la dejaron abandonada en la esquina de 18 y 15. ¡Suscríbete al canal! Gracias.